Música He aprendido, he hice, porque así todos tenemos defectos, pero he tenido su alta y su baja. He ayudado a muchas personas, he veido a cualquier madre familia que decía ah me falta una lata de leche cuando la tengo, ah no, 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 preocupe se seguido, me quiera la mano en los bolillos, seguido, tenga para, compre la lata de leche. Si, por eso es, si, es si. Una familia recibe así inesperadamente esa muerte, en realidad queda un profundo dolor, pero al menos sentimos y siempre nos llevamos bien y fue una cosa entre amigos de ellos es que los dos que vinieron a buscar lo que yo no lo conozco salieron por ahí más o menos cerca de las seis de las caras de por ahí y a donde sucedió el caso yo no tengo conocimiento pero sabemos que los matadores hay dos presos según nos dijeron posiblemente se le hará justicia no hay nada claro que sigue abrigamos esperanza de decir porque no era que era un santo el hijo mío pero que era una persona muy querida